La verdad que es bueno para el pueblo, para concientizar. No nos acompaña mucho el día, pero la verdad que la respuesta de la gente está siendo muy buena. Es una manera de tomar conciencia de que esto no solo uno se ayuda a los demás, sino que se ayuda a uno mismo. Y que como dice el lema de la campaña, donar sangre es donar vida. Se hizo varias charlas en los colegios, en el secundario, primario. Los chicos tienen incluso una concientización mucho más que lo que tenemos los grandes. Y eso está bueno porque las próximas generaciones a lo mejor no va a costar tanto como nos cuesta a nosotros. Que es todo un trabajo previo. Así que bueno, no, estamos contentos. Y de a poquito vamos sumando cada vez, me parece que un poquito más de gente. Se vino trabajando, digo, hasta llegar a lo que es la donación. Porque se hicieron charlas en las escuelas, videoconferencias, incluso aquí en el punto digital. ¿Era la idea de comenzar con esto y después de seguir trabajando en lo que hay el resto, obviamente, del año y de los próximos días? Sí, por lo menos desde el apoyo que tenemos acá con Comuna, SAMCO, el Centro de Hemoterapia. La idea está que la podamos hacer cuando ellos estén dispuestos. Al principio, cuando nos surgió la idea, por lo menos yo que es la primera vez que la hacía, te da como un poquito de miedo. Pero bueno, sí, es un trabajo previo, se van haciendo las charlas, se va en forma conjunta. Hemos ido poniendo los carteritos en los negocios, charlando con la gente, los folletitos, las escuelas, con los directores. Muy buena predisposición de los directores en el colegio. Así que, bueno, estamos contentos para, ojalá, dentro de unos meses la podamos volver a hacer y cada vez sea más la cantidad de gente que tengamos donando. Agueda, bueno, lo decíamos recién, ¿no? La importancia también de la donación de sangre, los beneficios que también trae para las personas, ¿no? Sí, bueno, para el donante, además de que se viene al alma. Sí, sí, la persona que está acostumbrada a donar, a que dona habitualmente, o sea, tiene una médula estimulada como para regenerar la sangre en menos tiempo y con menos esfuerzo. Entonces, eso también la hace bien. Con tres veces al año que doné, estamos todos muy contentos. Digo, las personas que donan, ¿hay algún límite de edad? ¿Hay una edad mínima? Entre los 16 y los 65 años pueden donar sangre, tienen que estar bien de salud y pesar más de 50 kilos. Y los buenos, los que tengan dudas, que se acerquen, que acá siempre hay un médico, en colecta siempre hay un médico que los va a asesorar, les va a quitar las dudas. Y bueno, la idea es que la gente se acostumbre a las colectas y vaya a donar en forma voluntaria, en forma repetida, porque la intención es quitar esa costumbre del voy a donar si me llaman, si tengo algún amigo familiar que necesita. La idea es que siempre hay alguien en un hospital esperando un brazo amigo. Entonces, es eso, que para que no haya la necesidad de pedirle al paciente un donante, bueno, está eso, la campaña, eso es todo. O sea, ayudar en todo lo que se pueda y bueno, llenar el banco de sangre, que siempre esté cubierto, claro, que siempre tengamos sangre para el que lo necesita. La idea, recién hacíamos referencia a la cantidad de donaciones de sangre y de campañas que hay a lo largo de toda la región aquí. ¿Se va notando de que a medida que van pasando los años hay mucha más concientización por parte de las personas? Sí, sí, de a poquito, o sea, esto se empezó hace casi 10 años y bueno, de a poquito, sobre todo en los pueblos, la gente que se conoce más entre todos, bueno, se va corriendo la voz y se van acostumbrando, ah, sí, tenemos colectas y bueno, vamos. ¿Y se va perdiendo el miedo también? Se va perdiendo el miedo, la gente se va acostumbrando, se va haciendo, se va dando cuenta de que nadie se muere donando. Exactamente, bien, por último, van a seguir trabajando aquí en la localidad. Y bueno, vamos a seguir trabajando en la región para repetir el evento más adelante.